... ...hace ya su arribo hasta este escenario, nuestro dirigente, el dirigido representante de las autoridades federales, nos ponemos de pie para que puedan ustedes ver, el dirigente de la sala, el dirigente Luis Marín Fernández Hernández, el diputado, oídos invitados, que hoy nos honran con su presencia, que sientan la fuerza, que sientan el calor del Estado de Guerrero, que hoy nos honran aquí con su presencia. Alberto Hernández, un aplauso para nuestro amigo, el ingeniero Luis Marín, que ya forma también, ya contamos con la gran presencia de nuestro amigo, el diputado local López, gracias, señor ingeniero y líder de los campesinos, por estar aquí con nosotros. Todavía se encuentra ya aquí en el interior del secretario de San Juan y Rural del gobierno del Estado. Entonces, tomamos nuestros asientos y recibimos un fuerte y caluroso aplauso. La grata presencia de Mírez, quien también nos distingue con su presencia. La grata presencia de la Zagarpa en Guerrero. De igual forma, la grata presencia de nuestro amigo, ingeniero Acacio Castro Serrano, su señor Inverto Zapata, representante también del presidente municipal, Mario Moreno. Le agradecerles a todos su invitación y decir que tengan una partida presupuestal que nunca han tenido. En el presupuesto pasado se les etiquetaron, creo, 10 millones. Yo por eso me comprometo, como secretario de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, a impulsar un recurso específicamente también en la CNC. Felicidades, gracias. Y Guerrero es uno de ellos. Estamos contentos de estar aquí y el objetivo fundamental de esto es que tengan ustedes una representación nacional que va a acontecer entonces, que se constituya este comité de la Unión Nacional de Productores de Maíz y que sea un comité... Si así no lo hicieran, que los trabajadores del campo se los demanden. Muchas gracias. Yo digo que demasiado, sobre todo en tierra caliente, ¿no? Porque es la región de mayor producción. ¿Cuáles han sido? Que los productores, aquellos que producían de 30 hectáreas hacia adelante, pues prefirieron ya no seguir con ese cultivo. Irse del Estado, en algunos casos. El otro problema que tenemos ahorita fue el fenómeno natural de Manuel, ¿no? ¿Qué tanto les afectó a esta situación? Yo diría que en un 50%, ¿sí? La cadena productiva abarca la comercialización, pero también nuestro gran problema es cómo almacenamos ese maíz. El maíz en Guerrero se produce, se va a otros estados, nos lo regresan envasado y a un costo ya muy caro. Entonces, eso nosotros estamos trabajando junto con el delegado de Zagarpa, con Financiera Rural, con Firco, de darle ese activo al maíz, para que los productores, pues no se vean tan castigados en el precio, ¿no? Sobre todo. A nivel nacional tenemos una muy buena producción. De hecho, prácticamente somos autosuficientes en maíz blanco, pero sí somos deficitarios en maíz amarillo. Hay una producción promedio anual de 20 millones de toneladas de maíz blanco, y que es prácticamente lo que consumimos. En maíz amarillo sí es donde traemos un déficit de alrededor de 10 millones de toneladas, y que derivado de pláticas que la UNAPROM ha tenido con el Secretario de Agricultura, tengo entendido que a partir del 2014 va a haber un apoyo diferenciado a los productores que se animen a sembrar el maíz amarillo. Finalmente, lo que queremos o lo que pretendemos es ayudar al productor y que esos recursos que se gastan en la importación de esas 10 toneladas de maíz amarillo, pues se queden aquí en el país. Pero necesitamos que los productores se animen a sembrarlo. ¿Es maíz forrajero? Es maíz principalmente forrajero y que se utiliza en la industria, para cuestiones de cosméticas, de cosméticos, para sacar almidones, en fin. Es más bien industrial y para forraje.